Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Quinta Avenida, La Habana, horas de la noche En su modesto apartamento situado en el tercer piso de un edificio de Miramar Olga Salanueva conversa con su cuñado Roberto Levanta una hoja de papel que tiene en su mano y la mira con resolución La recibí hoy por la tarde, Roberto. Es de René ¿Y qué te dice? Lo mismo de siempre Que está bien de salud Que trabaja en el aeropuerto de Miami Y sobre todo insiste en que vaya y me lleve la niña para allá con él ¿Y qué tú vas a hacer? Ya en una ocasión te lo dije, Roberto Jamás me iré de Cuba Si él se fue y me dejó, pues que enfrente solo su destino Lo que resta del amor que viví con René Cabe en la mitad del armario de mi cuarto Allí aún está guardada su ropa Estoy pensando seriamente en regalársela a alguien Mi amor por René terminó el día que él decidió irse para los Estados Unidos Y dejarnos a Irmita y a mí ¿Qué te pareció el culto, Roque? Muy bien Se ve que todo el que está aquí es cristiano de corazón Quedé impresionado al ver cómo muchos lloraban Cuando el reverendo hablaba sobre las obras malvadas del ser humano Primo, puedes estar seguro de que si todos los humanos fuéramos como los que aquí vienen domingo tras domingo Las cosas no serían en la tierra como son Sí, el corazón del cristiano es puro Si de verdad lleva esa condición en la sangre Denay, hace rato que aquella mujer me mira con insistencia ¿Quién es? Precisamente la chica de que te hablé en casa Su nombre es Ana Margarita Y puede ser un buen partido Vamos, que te la voy a presentar No, no No quiero ser indiscreto Ella está con aquella otra chica Yo me ocupo de entretener a la otra para que tú converses con ella Esa es una amiga mía Ven, Roque No seas tímido, muchacho Vamos Buenos días Buenos días Disculpen que interrumpamos su plática Pero quería que conociera a mi primo Juan Roque Mucho gusto El gusto es nuestro Precisamente le decía ahorita a mi amiga Elizabeth que usted se parecía mucho a ese famoso actor Richard Gill ¿Sí? Sí, sí Muchos son los que me confunden con él, pero no tengo nada que ver con ese artista Ni siquiera tengo el gusto de conocerlo personalmente Mi primo llegó hace muy poco de Cuba Y necesita conocer amigos Elizabeth ¿Por qué no me acompañas hasta la capilla? Necesito hablar ciertas cosas contigo Ante la sonrisa cómplice de la muchacha Denay la toma de la mano y se encamina con ella hacia la capilla Anita baja la cabeza y estruja sus manos en gesto nervioso A las claras se nota que la presencia de Roque la mantiene turbada Me dijo mi primo que se llama Ana Margarita ¿Cierto? Sí Ana Margarita Martínez es mi nombre Y él nos dijo que hace poco vino de Cuba, ¿no? Sí, sí ¿Cómo lo hizo? ¿Por vía legal? No No, mi salida de Cuba fue, digamos, poco habitual Sí ¿Y cómo lo hizo? Pues me arrojé al mar en una parte de Guantánamo Y nadé hasta llegar hasta la entrada de la base naval Tuve que nadar unos nueve kilómetros ¿Nueve kilómetros? Es algo increíble Yo no podría nadar ni siquiera a 500 metros Tengo buena preparación física Eso me ayudó bastante Pero, ¿y los peligros que corrió? ¿Acaso no hay tiburones en esa zona? Sí, por supuesto Los tiburones abundan en el litoral Puede decirse que... Que tuve suerte Usted es militar, ¿verdad? ¿Por qué lo pregunta? No sé Es tal vez por su porte Por su forma de comportarse En Cuba era comandante de un avión de caza 1023 Trabajaba en las Fuerzas Armadas Revolucionarias ¿Y desertó? Tiene idea de lo que le espera, ¿verdad? Bueno, no sé a lo que se refiere Me refiero a lo que caerá sobre usted Lo investigarán a fondo Dudarán hasta de su sombra Sí, sí, claro Eso lo sé Pero, como no hay ninguna mala intención en lo que hice Pues no me preocupa Cada cubano que llega a la Florida Es visto como un agente de la seguridad cubana Esas mismas palabras me las dijo mi primo de Nay Al llegar Pero, como le dije No me preocupa lo que piensen de mí ¿Sabe? Me agrada hablar con usted Estaba pensando No, no, no Olvídelo No es una buena idea Tal vez esté hasta comprometida Y yo le cree problemas con mi cháchara Claro que no estoy comprometida Me vio conversando con mi amiga Elizabeth De perjudicarme su presencia No estaría ahora hablando con usted aquí Ah, pues Si es así Me atrevo a pedirle algo Diga Que me acepte la invitación a almorzar En cualquiera de los restaurantes que hay por aquí cerca Bueno, si me promete que solo se trata de un almuerzo Como dos amigos que empiezan a conocerse Lo acepto de buen grado Bueno, pues Se lo juro por mi honor de militar Pues vamos Escoja usted el sitio Bueno, Anita ¿Qué le pareció el almuerzo? Estuvo muy sabroso Este es uno de los mejores restaurantes de la localidad Han terminado de almorzar Y ambos conversan sentados a la mesa Anita busca los ojos de él Roque sostiene su mirada Y ella se ve precisada fijar la vista en otro sitio ¿Qué le pasa? La noto esquiva No, no es eso Es que hay algo en usted que no consigo entender Algo que no consigue entender Bueno, a ver, explíquese Sí Hay algo en sus ojos que me hacen sentir cohibida Bueno, pero eso sería lo último que quisiera en la vida Anita ¿Por qué no me habla un poco de usted? Si me lo permite, quisiera saber sobre su vida Bueno Vine para este país con mis padres cuando solo tenía 6 años Ahora tengo 33 ¿Y usted? ¿Qué edad tiene? Pues tengo 38 años ¿Y cómo vino? ¿Por vía legal? Sí Fui pasajera de uno de los vuelos de la libertad Organizados por el gobierno del presidente John Kennedy Con el fin de sacar de Cuba a los descontentos con la revolución Que quisieran exiliarse en los Estados Unidos Entonces, usted también es anticastrista Nunca fui militante anticastrista Realmente no me interesa mucho el tema de la política Pero sin querer me he visto envuelta en estos trajines de aquí De la Florida Me considero una americana Y no pienso volver a Cuba por ahora Como salí de allá siendo una niña La nostalgia no me ata a ese país Todos mis recuerdos están aquí Los buenos y los malos Ahora, si no le parece mal Pienso que deberíamos irnos Hay algunas cosas que aún tengo por hacer Está bien ¿Nos volveremos a ver? Eso depende de usted Si acaso vuelve a la iglesia Podremos vernos el próximo domingo Por supuesto que volveré Allí la conocí a usted Y me he acercado a Dios Pienso que de una forma doble Porque usted es una diosa, Anita Una diosa de la cual Sé que ya no podré separarme Actuaron como Roque Manuel Hernández Anita Mislenis Sánchez Denaiz José Meneses Musicalización y sonidos Jailer Cañizares Grabación Olguita Hidalgo Efectos de estudio Michel de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés Que los invita a escuchar El próximo capítulo de Los últimos soldados De la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas No puedo decir 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 Gracias por ver el video.